Ay, pues estoy súper contenta porque me encuentro con el Magic Agustín que viene directamente desde Barcelona, España. ¡Wow! O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué privilegiada me siento de ser yo quien te entreviste? Pues muchas gracias, Fabiola. Quisiera, antes de nada, pues agradecer a la televisión de Cancún la gran oportunidad que me está brindando en esta oportunidad y al mismo tiempo, pues enviar un saludo a Canal de Magia y a sus integrantes, tanto Juan como José Carlos, que me estarán viendo, y enviar un beso muy especial a mi hija María y a Pilar y a Ana Belén, que me estarán viendo. ¡Ay, qué padre! ¿Qué me vamos a hacer? Bueno, mira, os voy a contar... ¿Qué me vas a...? Ajá. Os voy a contar una historia que me ocurrió hace muchos años. Sí. Como ves, aquí tengo un aro que puedes examinar. Sí. A ver, mira, no tiene nada, 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 nada. Y una cadena absolutamente normal. Sí. Estaba yo estudiando en el colegio, cumpliendo mis obligaciones escolares y resulta que el profesor de física me dijo que las leyes físicas eran inviolables, ¿sabes? Sí. Y yo le dije, mire, no me cuente historias, como decimos aquí en México, que hoy yo conozco un güey que hace unas cosas inexplicables. Y el güey se presentó con esta cadena, como ves, con esta cadena y este aro. Sí. Y le dijo al profesor, mire, profesor, si yo introduzco la cadena a través del aro y dejo caer, ¿qué pasa? Ah, pues ahí va a caer el aro. Evidentemente, el aro cae, aplicando las leyes newtonianas de Newton. Pero le dijo el... el güey le dijo al profesor, pero mire, profesor, si yo hago así y dejo caer, pap, dice, mire lo que ha ocurrido. Se ha formado un lazo, como ves, un lazo con la cadena. El profesor le dijo, esto, usted ha hecho trampa, güey. Claro. Me quieres ver la cara de lo mismo. Pero le dijo el güey, dice, mire, profesor, ya verá, usted lo puede hacer igual. Ponga la mano así, hacia arriba, vea que no hay nada extraño. No, no hay nada. Y metemos el aro y observa bien, solamente. Es el poder de la mente, hacer así, clac, y el aro queda anudado. Ah, caray. Ya está. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¿Y si lo hago yo? ¿Eh? ¿Qué sé? Hay que aplicar siempre la fuerza mágica, Fabiola. Es que tú tienes el canal de la magia. Canal de magia. Y yo no lo tengo. Canal de magia. Es por eso que a mí no me va a salir si lo intento. Muchísimas gracias, pero no te me vayas para que no sacas otra masa, ¿eh? Pues con mucho gusto. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Nos vamos a ir al otro lado del estudio con mi queridísima Laura y Melisa, que nos van a decir algo importante del día de hoy. Gracias. Gracias.